Y como eso está atascado desde hace ni se sabe, el agua salta y sigue su curso, arrastrando toda la gravilla. ¡Eh, qué mágico! Y claro, el adoquinado nuevo, bonito, precioso, está tal que así. Lo cual es un peligro. No sé yo a quién se le ha ocurrido esto, pero es que flipa y el agua sigue, sigue, sigue por aquí, ha hecho su caminito. Y mira cómo está el aparcamiento.